Hola, bienvenidos a las novedades discográficas de este 13 de agosto Algunos de los lanzamientos seleccionados por Caja de Resonancia Que no son obviamente todos los estrenos Evidentemente hay estrenos en el mundo pop, en el mundo del reggaetón Pero aquí hay novedades diferentes Comencemos por destacar un proyecto muy interesante Viene por supuesto trabajando desde hace rato Pero quiero recomendarlo Este libro hace parte de un proyecto muy interesante Que se llama Vibra Pacífico Resumirlo en que es solo un libro O en que es solo un disco O en que es solo una u otra cosa Sería quedarse corto para explicar sobre Vibra Pacífico Que es más bien un espacio de entendimiento Una plataforma sobre conocimiento ancestral del Pacífico Pero este pequeño libro es un excelente recordatorio físico En una época en la que todo es virtual Se trata del conocimiento de muchas de las figuras Del mundo pacífico, de la música del Pacífico Entonces muy recomendado si tienen posibilidad de acercarse A conocer este proyecto Vibra Pacífico Numeral Vibra Pacífico en redes sociales, en internet Ahí está disponible para conocerlo y acercarse mucho A la música del Pacífico que no es una sola Son múltiples, son múltiples músicas del Pacífico Reunidas en un solo conocimiento Muy recomendado este trabajo del proyecto Marimbea Que es una experiencia marimbea, se llama el proyecto Y definitivamente nos abre la mente a un montón de cosas Quiero recomendar la canción Hate My Face De Loyal Lobos Seguramente este nombre no les arroja mucho Estamos pensando tal vez en artistas muy grandes Y de repente este nombre representa el proyecto De una colombiana radicada en Los Ángeles Se llama Andrea Silva, cantante, cantautora Pero además trabaja en proyecto con varios artistas de la mano Y lo que propone es muy diferente a lo que estamos acostumbrados Probablemente este proyecto levantó vuelo a partir de su producción en Los Ángeles Lido Pimienta, habitual aparición en estas listas de caja de resonancia Porque he estado haciendo muchos lanzamientos en los últimos meses Aparece ahora con Tiempo Ahora Junto a Más Haya Esta es una grabación en conjunto Más Haya y Lido Pimienta Vámonos a cosas ahora más anglo Una banda británica que quiero recomendar Se llama The Crips Y presentan esta canción que se llama Swinging at Shadows Yéndonos más anglo Una canción de Iggy Pop Recordada I Wanna Be Your Slave Pero en esta ocasión junto a Mannequin Mucho ruido ha causado la versión de Where I'm Around de J Balvin En homenaje al álbum negro de Metallica Por esta invitación que Metallica hizo a artistas muy diferentes a los de Sir Circuito Sin embargo pues muy poca gente se le unió a la celebración Es decir, no caló bien esta versión de J Balvin Que se siente que son dos capas pegadas de una canción Que seguramente pudo haber hecho algo mucho más interesante Sin embargo no se ha hablado de las otras participaciones en el proyecto Y recomiendo escuchar esta de Weezer La banda Weezer que es una banda de rock muy interesante Muy buena Lleva muchos años haciendo cosas muy interesantes Y hace este homenaje a Metallica con Enter Sandman Escuchen esta versión de Enter Sandman por Weezer Es tal vez lo que estábamos esperando de estos homenajes Un clásico de clásicos, de clásicos, del rock duro Que es Highway to Hell de ACDC En el momento no es un estreno evidentemente Pero si se estrenó recientemente una versión No le digamos cover, versión para respetar el idioma español Highway to Hell por Tom Morello, Eddie Vedder de Pearl Jam y Bruce Springsteen Tom Morello háganme el favor Eddie Vedder y Bruce Springsteen Que combinación tan tremenda El jefe crearon esta versión de Highway to Hell Probablemente al escucharlo uno dice Bueno no camina igual que el gran clásico de ACDC Es difícil repetir el impacto que tiene una grabación como Highway to Hell Pero es una reinvención a partir de tres talentos Que son evidentemente monstruosos Que combinados no puede uno sino soñar con verlos en vivo Ojalá un día pudiéramos verlos Estas son las novedades que pueden encontrar en mis listas en Spotify Donde me encuentran como Carlos Solano Franco Estas recomendaciones y otras que hemos venido haciendo Y otros listados más dedicados a temas específicos Nos vemos la próxima semana Muchas gracias